Nicole Neumann, ¿la pregunta es de moda? No, medio ambiente. Medio ambiente entonces, mucha suerte para ambas. Ay sí, que nervios. Bueno, ¿qué identifica el logo de un pequeño conejo que se puede encontrar en productos de cosmética? A. No es testeado en animales. B. Está hecho con ingredientes orgánicos. C. Su producción no daña el medio ambiente. O D. Parte de las ganancias se destinan a refugios. ¿Qué es lo que indica este logo del pequeño conejo en productos de cosmética? Repito las opciones. A. No es testeado en animales. B. Está hecho con ingredientes orgánicos. C. Su producción no daña el medio ambiente. O D. Parte de las ganancias se destinan a refugios. B. En el caso que las dos contesten incorrectamente, Giselle tiene el millón. B. Si contestan las dos bien, Giselle tiene el millón. B. Si Gladys contesta bien, como recién en la pregunta de María Kodama y no lo hace Giselle, se achica la diferencia si puede llegar a un desempate después de la pregunta de Dorrego. ¿Lo tienen? Mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. B. No quiero ni mirar, como el otro día. ¡Ah! B. Las dos contestaron, ah, que no es testeado en animales y es la correcta. B. Excelente, Giselle tiene el millón de pesos. B. Vamos. B. Giselle esta vez lo consigue. B. Entonces... B. Felicitaciones. B. Gracias. B. Giselle se hace del premio mayor el millón de pesos. B. La aplauden todos, Gladys. B. Gracias. B. Felicitaciones. B. Gracias. B. Giselle, que fue finalista el 16 de septiembre, que es administrativa en una empresa de limpieza, vive en Liniers, está separada, tiene un hijo de 7 años que se llama Tiziano, ganó su millón de pesos. B. Bravo. B. La aplaude, Sergio, la aplaude en todos, todos finalistas ellos. B. Gracias. B. José María, el bicicletero que ayer consiguió su millón. B. Gracias. B. Bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri también, para Martín Lieberman, para Nicole Neumann, para Santiago Dorrego. B. Y fuerte el aplauso, muchísimas gracias, María Kodama, poder encontrarnos, verte, escucharte. B. Muchísimas gracias. B. Gracias, señoras, señores. B. Gracias. B. Giselle Giuliano. B. Entonces, bueno, Giselle, vos ya sabés cómo es esto, porque ya sos experimentada. B. Claro, en otro momento te tocó ver esta charla para quien competía con vos. B. Pero ahora, te pregunto, ¿alguna vez ganaste algo? B. Un bote inflable en una pizzería. B. Un bote inflable. B. En una pizzería. B. Sí. B. ¿Y por qué sorteaban eso? B. Porque era un sorteo de fin de año y... B. ¿Un bote inflable? B. Sí. B. ¿Cómo se llamaba la pizzería? B. Tío Bachi. Capaz que la conocés. B. Sí, sí, claro. B. Ahí en Emilio Castro y Miraya. B. Claro, de la zona del oeste. B. Sí. B. Vivías a la vuelta de mi casa. B. Yo vivía en la Razabal y Patron y vos ahí en Patron y Pola. B. Yo en Patron y Pola. B. Sí, con mi familia. B. Íbamos a Villaluro también. B. El ancha en la que se podía patinar. B. Claro. B. Sí. B. También iba al club amigo de Villaluro y vos también. B. Lo mismo, ¿en serio? B. Te perdiste el bote. B. No sé, toda tu vida, Guido. B. Te perdiste el bote. B. Te perdiste el bote. B. Sí, claro, el club. B. Sí. B. Sí, mirá qué bueno. B. Y nos conocíamos. B. No sé, yo iba a patín, vos ibas ahí. B. No sé. B. ¿Que no hacía ningún deporte yo? B. No te vi haciendo... B. Bueno, no, no, bueno. B. Decime, B. Sí, Cicel. B. Mañana... B. Ah, no, mañana no. B. Mañana es sábado. B. Después domingo. B. Fin de semana. B. ¿El lunes volvés? B. Obvio. B. ¡Fuerte el aplauso! B. ¡Fuerte el aplauso!